¡Vamos, Carlos! ¡Concentración, eh! ¡Muy importante el partido de hoy, eh! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Hay que transmitir seguridad al equipo, eh! ¡Hay que estar atento siempre! ¡Atento a la defensa y mandando! ¡Venga, va, va! ¡Vamos, vamos! Izquierda, derecha, que no te se vaya, que no te se vaya. Vamos, Carmen, interior, bien puesto, eso es, bien ahí. Fuerte, apriétala. Muy bien, ahora con la izquierda, buena. La izquierda también ahí la lleva. ¡Bien! ¡Vale, Carlos! ¡Buena! 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 Vamos, Carmen, que en el partido la metes, eso es, muy bien. ¡Vamos, la última! ¡Buena! ¡No! 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 Gracias.